Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre un día más al canal. Bien, hoy estoy aquí con todos vosotros para hacer un postre y nada, el postre que vamos a hacer hoy es un arroz con leche cremoso. Ahora vamos a ver cómo se hace. Y nada, como siempre, pues seguimos las directrices y vamos a empezar viendo los ingredientes que vamos a necesitar. Bueno, ahí están los ingredientes. Lo primero que vamos a necesitar es arroz. Aquí tengo unos más o menos 110 gramos de arroz redondo. Azúcar. Ahí hay más o menos unas 10 cucharadas, 10 cucharaditas de azúcar. Un litro de leche entera, que a poder ser que tenga su grasilla, la vamos a echar entera el litro. Y un poquito de nata. Un poquito de nata que eso lo que va a hacer es darle un poco más de cremosidad al arroz. Y luego tengo aquí dos trocitos de piel de limón que va a ser para infusionar, va a ser para infusionarlo con la leche, con un poquito de canela. Como no tengo canela en rama, que no tengo canela en rama, voy a echar un poquito de canela molida. Y un poquito de esencia vainilla. Esto para infusionar la leche y aromatizar el arroz. Y nada, vamos a ir viendo poco a poco la receta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a, perfecto. Litrito de leche al canto, piel de limón y un poco de canela. Y vamos a dejar así. Vamos a dejar que eso se vaya haciendo. Que vaya calentando. Que vaya calentando. Que vaya calentando. así. Vamos a echarle también un chorrito de vainilla. Que infusione bien ahí. Y nada, vamos a dejar. Ahí. Ahora vamos a esperar a que coja temperatura. Y cuando coja un poco de temperatura que esté medio templadito, lo que vamos a hacer es agregar el arroz. Vamos a esperar que esto tenga un poco temple. Así. Ahí, ahí. Pero antes, vamos a echarle también un chorretín de nata. Que esto le va a ayudar. a darle más cremosidad. Perfecto. La leche con la nata, el limoncito, canela y aroma de la nata, el limoncito. A ver, vamos a echarle. 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 A ver que se está templando. Vamos a abrir un poco aquí la extracción. Gracias. Ya más o menos esto está humeando, está medio atemplar, vamos a añadir el arroz y dejarlo que empieza a revivir. Gracias. 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 Si os fijáis, he dejado aquí el azúcar, porque el azúcar es preferible echárselo a última barra, cuando el arroz ya esté más o menos cocido. Porque si añadiría ahora mismo el azúcar, si lo añadiera ahora mismo, el arroz cocería mucho peor. El azúcar no lo va a dejar cocer tan bien como si el arroz coce por sí solo. Pues hay gente que incluso hace el arroz en blanco, lo gana de la leche, en fin, hay diversas formas. Pero el azúcar siempre mejor a media cocción, a lo último casi, como vais a ver aquí ahora en este caso. Bueno, parece que el arroz ya está, ya está empezando a hervir, la leche con el arroz. Y ahora lo que vamos a hacer es bajarle fuego, vamos a bajarle fuego, ponerlo a la mitad más menos. Esta vitro tiene nueve, bueno, pues a cinco más o menos, que voy a bajar. Y para ti y para mí. Vamos a ver como esto ya empieza a echar, a querer hacer borbotones. Ahí se está viendo más o menos, quiere hacer borbotones. Y ahora va a ser el momento de bajarle un pelín el fuego. Perfecto, ahora vamos a bajarle, ahí está, ahí está ya hirviendo, vamos a bajarle, siete, seis, cinco. Y ahí, la mitad. Bueno amigos, entonces ahora la manera de hacer esto es bajarle así. Y lo que vamos a hacer es ir revolviendo a cada poco. Vamos a ir revolviendo a cada poco. Vamos a ir revolviendo a cada poco. Vamos a quitarlo así un pelín. Ahora vamos a ponerle al fuego y vamos a ir haciéndolo muy, muy a fuego medio bajo. Vamos a Vamos a usar aquí la varilla. Que vaya cogiendo cremosidad. Dentro de diez minutitos más o menos, o quince, le vamos a echar el azúcar y ya vamos a dejar a cocer hasta el final. No. 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 ¿Cómo duele esto? Voy a tener algo que me deshidrate. Esto hay que ir removiendo poquito a poco, sin dejar de remover, porque esto no se va a pegar porque está muy lento, todo bajo, pero bueno, es conveniente siempre ir removiendo poquito a poco. Dejar así un poco, remover, dejar un poco, remover. Voy a meter aquí un poquito. No. ¿Como? No. Gracias por ver el video. 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 Gracias.